Como decía recién, España, los publicitarios españoles han hecho muchos avisos que se están jugando que van a la final. El 11 de julio, nos volvemos el 11 de julio, se estaban muy convencidos. La cantidad de comerciales que hemos visto de los distintos países con el tema del mundial es fantástica. Pero creo que el exitismo que uno puede haber visto más en los avisos españoles realmente me sorprendió ahora cuando estábamos buscando para este programa. Sí, es cierto, están medio como arriba del caballito, ¿no? Sí, sí, están totalmente seguros que van a salir campeones. Y este aviso, hay varios... ¿Esto qué es? Una cerveza, ¿no es cierto? Esta es la cerveza Mahoud, como dicen ellos, no sé cómo pronunciarlo bien. Esta cerveza es a los españoles lo que Quilmes a nosotros. Tiene mucha... es por ejemplo una empresa que comenzó en 1800, sobre fines del 1800, fue creciendo, ¿sí? Es el sabor más identificado de los españoles en cuanto a cerveza, tiene una línea bastante amplia de gustos, es decir, cerveza roja, variedad. Esta particularmente es una cerveza premium que tienen, es light, y su forma de comunicar, su forma de ir creciendo, que fueron comprando distintas cervecerías más chicas, es muy similar a Quilmes. Ajá, el desarrollo. Claro, pero desde sus comienzos hasta el día de hoy, y fíjense que ellos tienen como plataforma de comunicación, es decir, el grupo que se llama Mahoud, el grupo es Mahoud San Miguel, que era otra cerveza importante que tenían, ellos se basan en cine, deporte y música. Ahí enfocan sus cañones comunicacionales. En este caso es un comercial de impacto emotivo, más que futbolístico, es la propuesta de ¿cómo vamos a ver? A juntarse para ver el partido de la selección de uno, ¿no? Se da por hecho que vas a tomar la cerveza nuestra, pero vamos a ver con quién lo ves. Exactamente. Entonces, en este caso, un muchacho joven, de veintipico de años, sale del subte, del metro, de Iría Luis. Allá hace el metro. Y Iría Luis no. Dice Luis, en España se llama Metro. Cuando usted estuvo en España, ¿qué decían? Metro. ¿Metro sexual algo que veo con esto? No, sexual nada más. Bien. Pero metro. Bueno, metro. El metro. ¿Metro? En Buenos Aires también hay metro. Sí, pero... No sube, ¿eh? Aparte de sube. Ya sé, ya sé. No, porque usted como ya sube a los pedales enseguida. Y Subway en... ¿Y cómo? Subway. Subway en New York. Pucha, qué hombre viajado. Bueno... Pero me informo un poquito. Bien, también hace milagros. Dice, bueno, este muchacho lo va a comprar, lo llama por teléfono, la primera vez que lo llama, es la novia, ¿no? Exacto. Que venga a haber partido. Pasa lo que en los supermercados de Argentina, cuando va a comprar cerveza, lo único que se ve en las góndolas es esa. Y sí, claro. Lo que pasa en los avisos argentinos. ¿Sí? ¿Qué dije? No, no, entendí en las góndolas argentinas, en el aviso. Está bien, está bien. Vio que usted entra y el paneo muestra siete mil latas de Quilmes. Claro. No es así. Pero... Ahora, ¿por qué no hacen un coso de Facebook? Para que haya variado en las góndolas. Claro, variado en las góndolas. El jovencín este va juntando las cervezas y recibe el llamado de su novia, que lo invita a venir, que estamos con la chica, que sé yo, ¿no? ¿Con quién le vas a pasar? Después sigue juntándose. Claro, llaman al celular. Exacto. Dice, oye, que estoy con mis amigas, vente a ver el partido conmigo, muchacho, majo. Estamos esperándote. Y el pibe empieza a cargar cerveza. De ahí lo llaman del trabajo. Del trabajo. Y cargan más cerveza, porque son más cantidad. Ya han traído, que nuestro jefe no ha dejado poner un televisor. Y sobre el final recibe un llamado y ahí es el desenlace del comercial. Que vamos a... Ustedes presten atención que los dos primeros llamados que reciben lo están invitando a él, es decir, venía a pasarlo con nosotros, ¿no? Y él venía a pasarlo con nosotros el mundial, los dos primeros llamados. El tercero le pregunta, ¿con quién le vas a pasar? Exacto. Es decir, una diferencia, bastante sustancial. Presten atención al audio porque a veces a los gallegos no se les entiende. ¿Cómo dice eso? Usted le entiende todo. No, mira, va a pasar. A ver, ya hablo. Están escuchando a mi tío, vaya mal. Pero no importa. No se les entiende. A veces no les entiende. Habló, como es tan bien, él modula tan bien. Vocabuliza. Vocabuliza tan bien. Bueno, escuchemos este aviso de España. Hola, cariño. Oye, mira, voy a ver el partido con mis amigas porque no te vienes. Comprá unas cervecitas. No me falles, anda. ¿Qué pasa, tío? Oye, que estamos aquí todos en la oficina. Vamos a ver una pantalla gigante. Venga, vente. O le dijo que... Bueno, nada. Que con quién vas a ver el partido. Elige con el corazón dónde, cómo y con quién vas a ver el partido. Porque esta vez lo vamos a recordar toda la vida. Si hay Mau, el fútbol es cinco estrellas. Bueno, obviamente el que lo llama es el padre y se lleva dos botellitas de cerveza para ir a verlo con el padre. Pero por eso, vamos a ver el partido. Ya están embaladísimos, ¿no? ¿Quiere que vayamos a un corte o tiene alguna cosa ahí entre manos? No. Que simplemente una duda. Porque recién hubo un llamado no se repitió. No. Pero dice que las chicas de Santa Cecilia no llevaban el uniforme gordo. Que era azul. ¿El de gimnasia? ¿El de gimnasia? ¿No es gordo? No. Para mí era gordo. No, no. Las chicas de Santa Cecilia usaban... Es más, hay fotos. Para mí era gordo. Porque había fotos. Yo tengo fotos en colores que era gordo. Pero... Pero todo lo que yo digo lo tomaba. Después me quieren bajar a mí la chica. Pero usted me dice había fotos en colores. Pero claro, querés dar fotos en colores. Tecnicolor. Tecnicolor. Vamos a hacer cortes antes que... Bueno, llamen de vuelta a ver si era gordo o es gordo el uniforme de gimnasia de las chicas de Santa Cecilia. A ver, a ver la de Santa Cecilia 491, 29, 23. Que digan si es gordo o no. Para mí era gordo. Para mí también. El azul era el de San Vicente. Miren, me arriesgo más, eh. Me arriesgo la foto. Para mí el de San Vicente era azul. Ahí la oyente que llamó dijo que era azul. Bueno, a ver, la chica de Santa Cecilia de qué opina. A ver, vamos al corte. En blanco y en negro vamos a comerciales. Vale. Ya sabés qué querés. Y ahora decidís vos. Vení a Universidad Atlántida Argentina y ponele un título a tu vocación. Tenemos profesores tutoriales para tus dos primeros años. Universidad Atlántida Argentina. Económicas. Derecho. Humanidades. Psicología. Ingeniería. Te esperamos. Arenales 2740. 491-54-00. www.atlantida.edu.ar Las vacaciones se vinieron con todo. En julio, aprovecha tu tarjeta Mira, llena el tanque y paga en tres cuotas sin interés en las mejores estaciones de servicio. Además, participás del sorteo de un increíble GPS. Tarjeta Mira. Es muy bueno tenerla. Consultá estaciones de servicio de vidas en www.tarjetamira.com.ar No pierdas tus recuerdos. Pasá tus fotos y videos a DVD. Llámanos. 491-6845. 491-6845. O ingresá a www.videoconversion.com.ar Las vacaciones se vinieron con todo. En julio, aprovecha tu tarjeta Mira para divertirte mucho más. Anda al cine o elegí los mejores restaurantes y paga en tres cuotas sin interés. Tarjeta Mira. Es muy bueno tenerla. Consultá locales adheridos en www.tarjetamira.com.ar Así. Así.